Efectivamente, pues hemos visto un incremento en el tema de los eventos asociados a la primera temporada de más lluvias en el año 2019. Es así como 40 inundaciones hemos atendido en el mes de abril y 9 deslizamientos. De estas 40 inundaciones, tenemos que decir que de las 102 inundaciones que se han presentado en lo que ha corrido el año 2019, pues tenemos casi un 50% que se han presentado en el mes de abril. Y posiblemente vamos a tener que seguir atendiendo sobre todo el tema de deslizamientos, teniendo en cuenta que por las constantes lluvias el suelo se está saturando de agua y por esto podría haber un incremento en el tema de deslizamientos. Bueno, aquí hay unos sectores ya identificados, sobre todo en el tema de deslizamientos, y son los sectores de los cerros noroccidentales, los cerros nororientales, el sector sur de la ciudad, específicamente en la zona de la Florida, en el barrio Unión, en San Isidro, en el sector centro tenemos la cuesta de Chapinero, el sector de San José y el barrio Industrial. Digamos que estos son los sectores más críticos en cuanto al tema de deslizamientos. Hemos visto igualmente en la comuna 6, en el sector del barrio Las Benicías. Sí, hemos visto sobre todo en dos aguaceros intensos que hemos tenido finalizando el mes de marzo y al inicio de este mes de abril, inundaciones que se presentaron en diferentes sitios de la ciudad. Digamos que el principal factor fue el colapsamiento de los colectores de agua y lluvias. Esto se debe principalmente a la gran cantidad del agua descorrentida que va por las calles, pero a su vez al material de arrastre que llevan estas aguas. Y esto se da principalmente por los desechos, las basuras y los escombros que arrojan constantemente las personas a las calles. Bueno, muy atentos al comportamiento de las lluvias, lógicamente. Sobre todo hay que hacer un buen manejo de las aguas lluvias. Vemos nosotros con frecuencia sitios en zona de heladera que no hay un manejo, digamos, de esas aguas lluvias y de las aguas descorrentidas. No las conducen y las ponen a rodar por las pendientes y esto hace que se presente el fenómeno de erosión y con ello los deslizamientos. Bueno, el IDEAN nos ha dicho que vamos a tener lluvias en lo que queda del mes de abril y en el mes de mayo. Es decir, todavía tenemos un mes y unos días de temporada de lluvias, posiblemente vamos a tener esas lluvias hasta finalizar el mes de mayo.